Después de un mes prácticamente recaudando fondos para la ayuda al terremoto de Nepal, abrimos las latas que se han distribuido en diferentes partes. Entonces todos estos fondos irán, esta recaudación irá dirigida al fondo de terremoto de Nepal. Las donaciones de este fondo serán utilizadas para atender las necesidades inmediatas y a largo plazo en el ascenio de Nepal, el pendiente de las monjas, otros centros de la FPMT locales dañados por la devastación causada por el terremoto. Y estas necesidades incluyen comida y refugio para más de 800 monjes y monjas, así como las reparaciones estructurales y renovaciones a los edificios en el monasterio o convento de monjas que ya no son seguros para ocupar como consecuencia el terremoto. También este fondo se utilizará para ofrecer socorro inmediato y apoyo a otras zonas de la región de Limalaya, como el pueblo de Tame, que ha sido inmediato. Si se recaudan fondos suficientes, estos se destinarán también a otras organizaciones de ayudas a los damnificados por el terremoto. Además de ayudar materialmente, la mazopa Rinpoche recomienda que dediquemos nuestras oraciones y recemos por ellos, especialmente recitando el Sutra de la Luz Dorada, el Mantra de Buda Sakyamuni y Siti Garba, así como la puya del Buda de la Medicina. Entonces, regocijémonos todos de tanta universidad y de lo que podemos ayudar a los demás. Gracias, gracias a todos.